Me acaban de llamar los chiquillos de operaciones que está cancelado el vuelo desde Santiago a Montarena, así que puede influir un poco la meteorología, como te decía, y vamos a tener que ver las condiciones para mañana. Bueno, ahora las condiciones deberían empeorar. ¿Empeorar? Claro, sí, van a empeorar las condiciones. Estaban dejando con más reducción de visibilidad de 3.000 metros. Chiquillos, no nos queda nada más que buscarnos un hotel, esperar, y si nos quedamos acá en Punta Arena, recorrer, conocer más, ver esta zona, hasta que nos den el llamado a alerta y nos venimos, ¿o no? Esperemos la mejoría de meteorología para tu vuelo. Chiquillos, a esperar. Mañana desayuno en el kiosco Roca, ¿ya? Plátano, leche con plátano y choribano. Amanece en nuestro segundo día en Punta Arenas. Nos avisaron que las condiciones del clima siguen malas, por lo que el avión Hércules tampoco llegará hoy. Eso nos da tiempo para recorrer la zona a la espera del llamado de la facha. Vamos en dirección a Punta Dúngenes, para conocer a dos familias que viven en un apartado faro. Y en el camino nos sorprende este espectáculo. ¡Far, puto! ¡Qué lindos son! ¿Y por qué no quieren bajar? Yo creo que quieren que nos vayamos. ¡No vienen! ¡Van a bajar, van a bajar, van a bajar! ¡Están aterrizando! ¡Mira! ¡Mira! Te dije no. Te dije no. En el caso, mira. ¡Uy! ¡Qué cosa fue! Te dije o no. Te dije o no. Si salieron, ven. ¡Acontáñenme! ¡Ven! Oye, pero ¿por qué no se dejan fotografiar, cabrón? Ya. Sigamos porque tenemos que llegar al faro. Acá viven dos familias solamente. Y este faro tiene una particularidad. Aquí es donde comienza el Estrecho de Magallanes. ¡Guau! ¿Se imaginan lo que hay que vivir acá? Alejado de todo. Sin vecinos. Sin las cosas que nosotros, que vivimos en una ciudad, consideramos fáciles. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, en el Estrecho de Magallanes. Para darle la bienvenida a los barcos del Océano Atlántico. Ya, cabro. Abríguense pa'l frío. Caballero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, joven? Bien, ¿y usted? Mauricio. Mucho gusto. Mucho gusto, Mauricio. ¿Qué tal el viaje? ¿Tres horitas? Tres horas. Nos demoramos. Pero estamos en el último lugar del mundo. ¡Pico! Felipe. Hola, Felipe. ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y usted? ¿Cómo te va? Bien. Qué bueno. Oye, pero qué impresionante. Te juro que es impresionante. Punta Dúngenes es el primer faro chileno que indica el camino a las embarcaciones procedentes del Océano Atlántico en su tránsito hacia el Pacífico. Aquí, a 270 kilómetros de Punta Arenas, literalmente, se hace patria. ¿Hace cuánto tiempo vives acá? Yo estoy del 28 de noviembre acá. ¿Con tu hijo también? Sí, mi familia. Acá habíamos dos familias. ¿Dos familias? Dos familias. Mi colega que llegó este año. Mira. Claro. Así que con él estamos compartiendo acá, haciendo soberanía. ¿Y tú, Felipe, dónde hay el colegio acá? En vos, en clase. ¿Tu papá te hace clases? Sí, nosotros hacemos clases. Clases de todo. Matemática, castellano, historia. ¿En qué ramo es mejor? Ningún. Pero no tenía que encopiarle por las pruebas. Hola, ¿cómo estás? Permiso, ¿ah? Pase, pase. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Paola. Muchas gracias. ¿Permiso? Permiso. ¿Y esta casa? Es la casa de la Luna. ¿De la Luna? La gata. La gática. El año pasado le llegó subsidio de casa y este año le llegó subsidio de pintado. ¿Casa 1 o casa 2? Esta es la repartición en general. Esto. Todo esto. Ya. Pero aquí está todo dividido. Lo mismo que Chile y Argentina, y esto no es la tierra de nadie. Familia 1, familia 2. Exacto. Ahí se sumó el vecino. ¿Cómo está, vecino? Bien. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Edgar, ¿cómo estás? Mira. Entonces, tú eres de la casa 1 y ustedes son de la casa 1. Y aquí está tierra de nadie. ¿Y este? El cuarto tegrante de la familia. ¿Cómo está usted, Brunito? Se arrancó. Venga para acá. Ay, pero son súper amplias las casas de acá. Son amplias y calentitas las casas. Permiso, ¿ah? Mira, tienen su buen comedor. Ya armaron acá su hogar. Nosotros partimos puntareras. Nosotros nos casamos, nos fuimos puntareras. Y puntareras fue un año y partimos recolectando nuestras cosas. ¿Cómo fue batido, Feli? Porque, no sé, los niños siempre como que quieren jugar con otros niños, que... Sí, es que técnicamente... De mí era mi papá un niño. Muy bien. Eso está bien. Porque mi abuela es como una persona que madura cuando se debe ser madura y madura cuando... Hay que ser inmadura. Cuando tiene que ser madura. ¿Qué les gustaría que ocurriera en un futuro cercano? Tú dices que cuando él pase a primero medio y ya... ¿Volver? Si no fuera por el colegio, sería diferente. O sea, yo me quedaría otro año más acá. Pero... No. No, no. Pero sí, el tema de los faros me gusta. Y me gustaría... Si se diera la ocasión, sí. Seguiría en esto. ¡Guau! O sea, le encontraste en la magia. Me siento una mujer farera. Este es uno de los cinco faros habitados por familias en el Estrecho de Magallanes. Aquí sí que se siente el sonido del viento y la soledad. Se trata de un lugar apartado y estratégico. Aquí estamos al límite con Argentina, ¿o no? Exacto. Este es el límite. Esta es la punta de un genuino. Bueno, se ve así ya. ¿El alambrado divide? El alambrado divide. En teoría deberían ser dos alambrados. ¿Ya? Uno chileno y otro argentino. Pero son los chilenos. Y en la parte del medio se llama Tierra de Nadie. O sea, para allá es Argentina. Exacto. Eso es el Atlántico lo que viene así. Este faro es el primer faro donde ingresan desde el Atlántico los barcos al Estrecho de Magallanes. Sí, exacto. ¿Y usted, tu señora, está acá también? Sí, también. Se está a punto de salir ya de la casa. ¿Y hace cuánto se casaron? Nos casamos el 2 de diciembre del año 2015, el año pasado. ¡Ahora! ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo te va? Súper, aquí. Me pillamos desprevenida. Ah, muy bien, muy bien. Oye, pero recién casado. Recién casado. El casado casa quiere, ¿no? Seguimos unos cuantos días. Pero el casado casa quiere, ¿no? Faro quiere, ¿no? Sí, pero más adelante esa es la oportunidad de casita. Ojalá sea en Punta Arena. ¿Y no se está al menos en la ciudad? ¿Un bocinazo? No, acá al contrario, se agradece. No tener ese ritmo de vida. Yo con la tranquilidad estoy, ya estoy pagada. Y el hecho de estar con mi familia a mi lado, mejor. Lo mío fue lo contrario. En un principio me costó mucho adaptarme. Lloré bastante. El mes de enero y febrero fue como... Es que yo venía, claro, venía recién casada, estaba trabajando. ¿Y cómo te llamas? Recién venía a estudiar. Lo conocí a través de las redes sociales. No, yo de hecho la conocí cinco días antes de irme a un faro. Y en esos cinco días dije, me la juego al todo por el todo, la enamoro, me voy y vuelvo. ¡Niña, la enamoro! ¡Niña, te borras! Muy bien, pues, y todos los dotes artísticos al tiro. Al tercero ya estaba lista. ¿Cómo está usted, que perrita más linda? ¡Ah! Oye, son bien grandes las casas acá. Acá, en el contrato de matrimonio, va también la situación laboral incluida. Exacto. Esta chica. La letra chip. Sí. ¿Tú valoras el sacrificio que ella hizo por amor? Sí, bastante. Bastante. A mí me prepararon para esto psicológicamente y como especialista. Y ella no tuvo ese repaso, solamente lo que yo le conversaba, le comentaba y se vino acá, donde las papás queman. Y no ha sido fuerte. Pero, como matrimonio joven, hemos podido salir adelante. ¿Y tú estarías dispuesto a ceder? Si es que ella quisiera desarrollarse laboralmente de otra manera y tener que quizás sacrificarte tú y dejar la vida a los faros. Sí, sí también. Nada, un ejemplazo. Y los felicito, de verdad. Sí, te agradezco. Los felicito. Y que vida el amor no va. Sí. Estamos con nuestra luna de miel. Así nos dicen que estamos con nuestra luna de miel. Yo digo, sí, hubo el padecer. Vamos al faro. Vamos al faro. Con 109 escalones. ¿Cuánto? 109 escalones. 109 escalones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Esto es como, es como subir el cotanero acente, es un reloj. 55, 56, 57, 58. ¿Y subes el faro todos los días? Sí, antes se prendía automáticamente con la oscuridad. Yo ahora le hemos tenido que subirlo a prenderlo y a mocarlo. Y como yo soy el menor, me mandan a mí. ¡Ja, ja, ja! ¿Viste? ¿Acá hay una salida? Sí. ¡Ay, hombre, te pasaste! ¡Ay, qué impresionante! Ven, acompáñame. Bueno, este lugar se llama Punta Ángeles por un motivo. Primero, porque en esa punta de ahí separan los dos océanos del Atlántico y el Pacífico. ¿El Atlántico con el Pacífico? De hecho, cuando hay buen clima, acá hace diferencia de colores. Este se ve más claro y este se ve más oscuro. ¿Y esto de acá? ¿Acá? ¿Este es el pasto? No, no, no. Es el nivel de la reja. Es la reja. ¿Qué pasa si alguien puede hacerse el chistoso? Viene y pasa a la reja. ¿Ustedes lo tienen que pedir control de identidad? Sí. O sea, le pedimos, por favor, que... Por favor, no, no dejes se tantear, oiga, así. Pasa bastante que llegue gente del argentino acá a la reja y a Lito. Les pregunta si pueden pasar al faro a Isidro. Entonces, puta, si fuera por uno, no hay problema. Pero como es límite, ustedes tienen que respetar los límites. Y uno le dice, no, es que el límite no puede cruzar, así que mejor hace la vuelta por Montaimor, haga los papeles legales y venga, dice, además. Porque aquí estamos haciendo soberanía. Entonces, no podemos permitirlo, permitir a ellas. Ni por juego. Ni por juego. ¿Seguimos subiendo? Y llegamos a lo alto del faro. Estamos en la punta del faro más alto de nuestro país. ¿Cómo es la cosa acá? Estos son los, cuando uno está dentro del mar, que te tiran un flashazo, un alujo, ¿no? Claro. Bueno, es... ¡Cachinpul! ¡Cachinpul! Y este tiene un sistema fotocelda, que con la autoridad se entiende. ¿Con la oscuridad se prende? Sí, no. Tiene un central sensor de luz. Ah. ¿Qué cuida? Ahí se lo que es. En fuerte. Prenzando. Pero nada, porque gracias a esto los barcos también se ubican y saben por dónde están pasando. Aunque durante el poco tiempo que estamos en este lugar no vemos pasar ningún barco, por aquí cruzan 130 al mes. Los encargados del faro realizan informes meteorológicos cada tres horas, para que las naves cuenten con información actualizada sobre las condiciones del estrecho. Nos hagamos la selfie, despedida. Vamos. ¿Dónde estamos? Acá. ¡Lujeres! Regresamos a la capital de la región de Magallanes. Mientras esperamos el llamado de la facha, recorremos algunos lugares que son familiares para nuestro programa. Hace casi dos años que llegamos hasta Punta Arenas para grabar uno de los primeros capítulos de Lugares que Hablan. En ese minuto me dijeron que había que cumplir dos tradiciones, que son clásicas. La primera, darle un beso en el pie al patagón. Y la segunda, pasar a comer un sándwich de choripán y una leche con plátano al kiosco Roca. Y como me siguen cantando esta tierra tan bonita, es que le vamos a dar otro beso al patagón. Ya, compañero. Quiero volver a tu tierra. Y ahora, cabro, al kiosco Roca. ¡Vamos! Y volver, volver, volver. ¡Hola! ¡Señora Silvia! ¿Cómo está usted? Pero esto, ¿por qué esto creció? ¿Está más grande todo esto por acá? ¿Deje de ver una verdad? ¿Esto lo veo más grande o yo estaba medio sierra? ¿Sabes qué es lo que pasa? No, está con menos gente. Pero esto lo encuentro bien igual y uno, hola, uno venga a la hora que viene. Hay poca gente hasta ahora. Pero ahora vengo con así unas ganas de comer un sándwich. Y de tomar una buena leche con plátano. ¡Qué bueno! Ya, y todo igual. Y se acuerda del equipo, ¿no? Dejen de... ¿Se acuerda que sabe saludar al equipo? ¿De él se acuerda? Él tomó leche y él comió pan. ¿Cuántos litros de leche con plátano se venden al día en el kiosco Roca? Le encanta, le ha impuesto un cariño. Hace dos años la vi. Oye, y viene y dice, uy, está igual. Y tú le notas la alegría... La emoción. ...de volver... La emoción. ...como a la casa no. Vamos a hacer un saludo Eso, mire, hagamos un saludo Hay que pedir tres cosas Salud, por usted Por el kiosco Roca Y por este regreso y este reencuentro Salud Lindo, lindo, gracias, salud Uy, que está buena la leche con plátano Para que ustedes puedan ver Con esta pastita de chorizo Con mayonesa Y aquí están todos los recuerdos de la chile Permiso Permiso, hola Permiso, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Sí, hola Karen Tú estabas también la vez pasada Cuénteme cuál es la gracia de este pan Es una pasta de chorizo Una pasta de chorizo Sí, una pasta de chorizo Que viene de una fábrica Nosotros acá lo único que hacemos es untar el pan Untar la pasta Y mayonesa Y listo Permisito Lo mejor de todo es ver como la gente Acá ama y quiere sus tradiciones Y goza con un sándwich de choripán Y con una leche con plátano En este kiosco roca maravilloso Totalmente instinto a todo lo que puede encontrar Porque no existe en otra parte Tenemos que volvernos señora Silvia Porque nos vamos a la Antártica Y dijimos en estos minutos En estas horas que nos quedan acá Pasemos a ver a la señora Silvia Y nos da un gusto Agradezco mucho, mucho, mucho Porque siempre es un agilado verde Y para mí también Y para mí también Y te deseo mucha suerte en tu viaje Antártica ¿Te has fijado en el mapa donde vas a estar? Sí Agárrate porque te vas a caer Que le vaya bien señora Silvia Muchas gracias Y lo único que le voy a decir Para finalizar esta entrevista ¿Quién es Chile? ¡Colo, colo! ¡Me he cerrado! ¡Me he cerrado! En nuestro tercer día en Punta Arenas De madrugada Nos avisan que el Hércules llegó de Santiago Y ya está en condiciones de despegar Rumbo a la Antártica Son exactamente las 5.29 de la mañana Y ya nos vamos a la Antártica Con permiso Hola Francisco ¿Cómo está comandante? Comandante Carrasco Que está en la asistencia de la Antártica Mucho gusto comandante Te quiero invitar puntualmente A que te controles por favor Con el sucio al carrillo Mira que en el procedimiento Incluye pesarse con el equipaje Ojo, estoy con ropa de nieve por si acaso Así que voy a pesar más de lo que yo peso ¿Y con el bolso colgando? Por supuesto Ya ¿Cuánto sería? Tres cifras ¿108? 108 108 Vamos a la noce Vamos En esta ocasión estamos llevando particularmente alimentos Hacia la base de spray Perfecto Estamos hablando de verduras, congelados, abarrotes Y esto tiene una mecánica bien particular Dado que hay que respetar cadenas de frío De manera que las características organoeléctricas Los alimentos no se pierdan ¿Cuál es el alimento que más echa de menos la gente que está...? Sin duda, la verdura y las frutas Es un bien preciado poder contar con estos alimentos en la base de spray Para todo lo que es el tránsito lento Comandante ¿Cuánto rato nosotros vamos a poder estar en la Antártica? ¿Uno, dos días? ¿Tres días? Para efectuar la operación que vamos a actuar el día de hoy Se requirió un análisis previo prácticamente de una semana En base a eso, elegimos el día óptimo Que es el día de hoy En el día de hoy estaríamos aterrizando alrededor de las 9 y media de la mañana A contar de las 9 y media de la mañana Y nos podríamos extender hasta aproximadamente las 2 de la tarde ¿Nosotros no vamos a estar 3 días allá? No, vamos a estar prácticamente a lo más 6 horas Producto de las condiciones meteorológicas Y aunque nuestra expectativa era estar un par de días Esto se hace imposible Porque solo existe una ventana de pocas horas para aterrizar Y luego poder despegar de regreso al continente Por supuesto, igual nos sentimos muy afortunados Porque pocos pueden llegar a un lugar Donde el turismo es muy restringido Y fuera del alcance de la inmensa mayoría de las personas Las 7.55 de la mañana Y el continente blanco nos espera ¡Nos fuimos! En este momento estamos en el último rincón de América Es prácticamente el fin del continente americano Nos quedan 2 horas de viaje a la Antártica chilena Y la verdad que lo que estamos observando es sorprendente Estamos en el último rincón del mundo Es la primera vez que viajo en un Hércules Un avión de transporte de carga y pasajeros Además de alimentos Llevamos artículos electrónicos Remedios Y todo lo necesario para los habitantes de la base Es una nave de gran envergadura Y más lenta que un avión comercial Toma 2 horas y media En llevarnos a nuestro destino Afirme ese cabrón La mierda Aterrizamos Nooo Miren donde estamos Bienvenido a la base de la Fuerza Aérea ¿Cómo le va? Muy bien Bienvenido Te estábamos esperando Con agradables 15 grados bajo cero Así que 15 grados bajo cero Esperamos que sea muy buena la visita de usted Y pueda conocer nuestras actividades Estoy Debo decirle que estoy al borde de las lágrimas ¿Sí? Qué bueno Esto es lo más bonito y lo más emocionante Que me ha tocado hacer en este programa La primera foto En la Antártica chilena Porque lugares que hablan Llegó Hasta el continente blanco Hasta este territorio maravilloso En el avión de la Fuerza Aérea de Chile En el Hércule A visitar a las 75 personas Que hacen patria en este lugar ¡Uff! ¡Qué emocionado! Ya, vamos Ni siento el frío Estoy contento ¿Cada cuánto tiempo Viene este Hércule A dejar provisiones? Cada un mes El objetivo de este avión Y como ustedes lo van a empezar a conocer Traer carga de abastecimiento Para nuestra unidad Abarrotes, carne, congelado Alimentación en general Además de Dar respuesta a algunas necesidades logísticas Que nosotros podamos tener Bienvenidos Fuerza Aérea de Chile Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva ¡Ja, ja, ja! Mira dónde estamos Santa Cruz San Felipe Mayor Pero mire qué bonito Estambul está A 13.800 kilómetros Ya, Francisco Vamos a conocer la Villa de las Estrellas ¿A la Villa de las Estrellas? Así es Nuestro primer destino Lo que se conoce como territorio antártico chileno Es una reclamación histórica que hace nuestro país Sobre una porción del continente blanco Aquí no existen las fronteras ¿Qué se ve allá al ladito del agua? Allá, ¿dónde? Allá, esas casitas talladas Ya, esa es la base de Rusia Esa es la base de Beninghausen Que son nuestros vecinos Esa es la iglesia ortodoxa La... 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 Rusia tiene... Tiene esa religión como religión mayoritaria Y acá se hace ese... Ese culto Ahora yo te voy a invitar a conocer El lugar donde sacamos el agua Para que vean lo difícil Que se torna el poder de obtener Algo que para todo es posiblemente rutinario Abrir la... La llave de su... De su casa Y obtener agua De la caseta café Sacamos el agua ¿Qué? Y la inyectamos Por medio de esta cañería De 300 metros aproximadamente Hacia el módulo base En donde nosotros contamos con tres tanques Que la almacenan Y en ese lugar Es donde se hace la acloración del agua ¿Qué pasa cuando esto se congela? Eh... Nos... Nos genera un problema Muy... Muy... Muy importante Porque... Tenemos que descubrir Donde se generó Ese tapón de hielo Pero ya no sé Cómo describir La belleza La sensación de estar acá Miren Si se me caen los mocos Y no me doy cuenta No me importa No me importa No me importa estar congelado No me importa nada Porque esto es... ¿Me puedo morir tranquilo? Ahora sí Vienen saludando La foca Mira la foca Ahí está la foca Ahí está Mira Mira cómo se va su cabecita La foca Dios mío Es el entorno natural Que nosotros tenemos En... En... En la base Frey Aquí continuamos Ahí está la... ¿Basura en tránsito Al continente? Así es Nosotros Juntamos la basura Año a año Y... En el verano Se... Se remite a Punta Arena Y no dejamos nada De basura acá Esta es una zona Protegida por el Tratado Antártico Un acuerdo en el que los países que lo firmaron Se comprometieron a no introducir armas Utilizar el territorio para fines científicos Y cuidar el medio ambiente Ahora está llegando la carga De la... Está llegando la mercadería De la mercadería Y se va a hacer esa... Esa faena Aquí es vital acá Para el funcionamiento de la base Porque... Aquí estamos en la villa Desde aquí hacia allá Comienza la villa de las estrellas Veo Posta Así es Instalación sanitaria Banco Banco Correo Correo Correo, claro Las casas de la villa La escuela está ahí al final A pesar de la distancia del continente Aquí hay todo lo necesario para vivir Capitán Martínez ¿Cómo estás? Francisco Savera Mucho gusto ¿Cómo estás? Del programa... A ver si pongo en la boca Porque estoy congelado Lugares que hablan de Canal 13 Ustedes están encargados acá de recibir todo, ¿no? Sí, básicamente Bueno, también la recepción es parte del proceso Pero también la determinación de necesidades Para obviamente mantener anestesía la base Y toda la gente que hay acá Le di a partir de la faena Y empezó a recordar en la verdulería Todo lo... ¿Acá está la verdulería? Sí Ya Vamos Permiso, ¿ah? Es bueno llegar a la caja Porque así uno empieza a conocer el tiro Vamos Acá está la bodega entonces Y esta bodega Les alcanza para un mes, ¿no? Claro, que son frutas y verduras obviamente Por la recepididad que tienen un mes Un mes Los productos no merecíbles Y el resto de los alimentos Láctes también algunos Tienen para tres meses Tenemos un supermercado No sé si lo quieren pedir ¿Tienen un supermercado? Miren el mercado Ya ¿No tienen a precios convenientes o no? Los mismos precios de contraria Ya, muy bien Ah, qué buen supermercado tienen acá Conserva Crema Café Té ¿A ustedes acá no les falta nada? No, no Bueno, básicamente tenemos bastante buen apoyo Tenemos casi vuelos mensuales Así que la verdad No se nota mucho La diferencia de vida con el continente En el concepto de acceso a productos Es casi lo mismo Si bien el supermercado está muy abastecido Tiene que ser muy ordenado En el uso y consumo de los víveres Porque deben alcanzar Para todo el mes Además Deben tomar resguardos Porque puede ocurrir Que por razones climáticas El avión no pueda llegar ¿Hace cuánto tiempo acá? Llegué en... Hace poquito Más de un mes Más de un mes ¿Y se acostumbra? Sí 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 Hay una sensación también de soledad Pero yo creo que los compañeros acá No existe la soledad No existe la soledad en este lugar Por lo menos para mí no ¿Y su familia? Súper bien ¿Están dónde? En Santiago Déjenme abierto el banco Que tengo que hacer un depósito No, mentira Ya, que le vaya bien Vamos ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde están los niños? Hasta el final Donde está nuestra bandera En esta escuela están Los hijos de la... De la villa Los profesores de un matrimonio Que nos viene a acompañar ¿Son de la FACH? No, no, no Son profesores civiles Independientes del Ministerio de Educación Ellos postulan, claro Miren Y vienen acá a estar dos años con nosotros Qué bonito Escuela Básica de Chile Hola, ¿cómo están? No, no la voy a tocar Porque si no, no falta respeto Vamos Hola ¿Cómo le va? Hola ¿Cómo estás? Mucho gusto de conocerlo ¿Cómo está usted? ¿Por qué? ¿Será por los menos 25 grados que hay afuera? Ay, Dios santo No está helado Se vienen acá a enseñar Pero también me imagino que hay Hacer vida familiar ¿Hacer vida familiar? Sí, sí o sí Tienes que hacer vida familiar O sea A pesar de ya Nuestros años pasados Muchos habíamos vivido juntos Siempre O sea Primera vez acá que hacemos vida familiar Porque por motivos laborales Cada uno trabajaba en pueblos distintos De escuelas distintos Entonces nos separábamos Nos veíamos los fines de semana A mitad de semana Y acá realmente estamos haciendo vida de familia Los cuatro Por fin los cuatro ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola Bien ¿Bien? Qué bueno Quiero saber sus nombres en primer lugar Alonso Alonso, ¿de qué curso eres? Primero ¿Cuál es el ramo que más te gusta? Es un rano ¿Su nombre? Vicente Vicente, ¿en qué curso estás Vicente? Primero medio Primero medio Mira ¿Y ustedes? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Catalina En Santa María García Catalina Ah, perfecto ¿Hace cuánto tiempo llegaste acá? Desde el año pasado ¿Y te gusta la vida acá? Sí, es muy agradable Es muy agradable ¿Cómo se entretienen? Porque además de estudiar Me imagino que se tienen que entrenar Con la nieve, con el frío Salen a esquiar Salen a esquiar Profe, ¿cómo nacen con los ramos? Porque son todos de distintos cursos Se trabaja, como te decía, en el primero, segundo y tercero Y se hace la misma asignatura El profesor trabaja con Catalina De quinto Y Vicente Ya Y algunas asignaturas yo hago a la Catalina ¿Cómo se guían con los profesores? Bien ¿Bien? ¿Qué quieren ser cuando grande? Yo Veterinaria Policía Policía Veterinaria Veterinaria Cantante Cantante Dentista y diseñadora de vestuario Dentista y diseñadora de vestuario ¿Y usted? Dije policía Policía, muy bien ¿Y usted cantante? ¿Y? ¿Pero como qué cantante te gustaría ser? No sé ¿Como la Britney Spears o la Miriam Hernández? No No sé porque no las conozco Eso me cayó el carnet de nuevo ¿Quieren salir afuera? Sí Ya Vengan, vamos pa' afuera ¿Quieren salir a jugar pa' puro perderse la hora matemática? Solo ocho niños viven aquí Ellos más que problemas Solo ven ventajas Y disfrutan de un paisaje inigualable ¡Me voy a tirar! ¡Yo también! ¡Espérenme! ¿Y como freno? ¿Y como freno? ¿Como freno? ¿Como freno? ¡Ah! ¿Como freno? ¿Como freno? ¿Como freno? ¿Como freno? ¿Como freno? ¡Jugando en la nube en la Antártica! ¿Y qué tal el hecho de estar en la Antártica chilena? La verdad es que lo mejor de estar acá yo creo que es la bienfamilia. El hecho de poder estar juntos, salir de la rutina. Nosotros veníamos de Santiago, de los viajes largos, tener a los niños todo el día solos en el colegio, llegar tarde a la casa, verse con suerte los fines de semana. El estar acá y poder tener ese calor de hogar, recuperar el estar en familia, yo creo que ha sido lo mejor de ellos. Yo no sé si tú sabes que todos los que estamos acá somos operados de apéndice. Es como parte del requisito que los niños desde los 6 años hacia arriba, todos los adultos, tenemos que sacarnos el apéndice para evitar que nos dé apéndice y que la doctora tenga que entrar allá. No te puedo creer, está dentro de la lista de los requisitos. Margarita, ¿y por qué hay globos acá? Está de cumpleaños la Andrea, que es la profesora del colegio. ¡No! Que no tiene idea que le estamos organizando esto. ¡No! Tenemos una tortita que la vamos ahora a hacer en los detalles, que nos vas a ayudar tú supongo. Con eso vamos a rellenar y cubrir la torta. Uy, el olor a ajo que hay también, pero te pasaste lo bueno que está. La pizza. Mira, ¿y la masa la hacen ustedes acá? Sí, sí. Sí, para acá no llega la masa. A ver, tienes que hacer todo. ¿Quieres hacer un completo? Tienes que hacer el pan. Si quieres hacer pizza, tienes que hacer la masa. ¿Quieres comer sushi? Tienes que hacer el sushi. ¿También? ¿Todo? Sí, pues ¿a dónde hay que llegar un gallo en moto acá? Con el sushi. Un delivery de sushi no hay todavía acá. ¿Perdona, qué es esto? Es el repollo de la margarita. Acá para poder conservar bien la verdura. ¿Ya? Uno la envuelve y la mantiene en el refri y dura mucho más. Obviamente el repollo es una de las que más dura. Si bien de repente por fuera se pone un poco feo, sacan las tres primeras hojas. Las tres primeras hojas y por dentro está exquisito. Obvio. Le sacáis las tres primeras hojas y está sanito. Le va a ir sacando, le va a ir sacando, le va a ir sacando y el repollo está sanito. Eso lo hacemos también con la lechuga. Con la lechuga y el repollo. Sí. Los huevos, ¿te fijáis que los marcamos? Sí. ¿Y por qué? Porque a nosotros no tenemos huevos que nos tienen que durar un mes. Entonces tenemos buena cantidad de huevos y para que no se aconchen, tú los tienes que ir dando vuelta una vez a la semana. Es el secreto. No. ¿Por eso no se marca? No. Si tú te acuerdas que lo diste vuelta el domingo pasado, tú solo te tocas los vueltos y te quedan todos del mismo... Mira, para que no se aconchen. Lo que en el continente podría ser un producto habitual, acá en la Antártica es un verdadero tesoro. A cada una de las familias se le asigna un número determinado de frutas, verduras y congelados. ¿Cómo lo hacen para organizarse, por ejemplo, cuando si alguna tiene una cantidad de cosas y la otra no? ¿Hay compañerismo acá? Sí, acá el trueque funciona al 100%. Ah. Funciona mejor que la plata. Acá la plata no... Ah, sí. Pues lo vale. No vale. Para hacer esta torta... Ya. Porque acá lo que más se cuida dentro de todo, los recursos igual los tratas de mantener. Porque no sabes cuándo hay en el próximo huevo y qué sé yo. Sí, claro. Entonces, con el tema aquí de para hacer la torta, nos repartimos los bizcochos ya. A ver, cada bizcocho más o menos dos huevos, así que puso dos la María José, dos la Cristina, dos la Margarita y así. Yo puse el chocolate. Y increíble cómo nos armamos así. Acá puedes vivir con mucho menos de lo que tienes afuera. Acá no tienes la posibilidad de ir a comprar a cada rato algo que te falta. Increíblemente como las cosas salen igual. Estás súper bien. Para la rata. Es que rompí la torta. Es que estamos súper bien y me quedan fe. No, 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 no. Vamos a hacer la prueba por el canal. Quédense todos acá, yo lo voy a distraer. Yo lo voy a distraer. Quédense acá. Quédense. Quédense acá. Ya, préndale aquelas todos allá. Yo lo voy a distraer. Andrea, te quería invitar a una conversación porque estamos hablando sobre las vías de las mujeres. Lo bonito es que acá hay compañerismo, hay unión, hay buena onda y hay linda energía y sentimientos. Y tú me dijiste algo importante, que el día de hoy, tus amigas te dicen, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡Feliz cumpleaños, Andrea, que los cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños, Andrea! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Buenos pulmones, pulmones antárticos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Eh! ¡Ay, ya está con regalos de cumpleaños! ¡Qué tal! ¡Mira! Un regalo familiar. ¿Tu primer cumpleaños en la Antártica? Mi primer cumpleaños en la Antártica. ¿Qué se siente también que haya esta familiaridad también? Esto de quererse entre los vecinos, de acordarse de cosas que muchas veces nadie se acuerda. Oye, es un poco extraño. Es, para mí, muy distinto. Yo, bueno, como te digo, yo venía del norte y fue otra la realidad cuando yo llegué allá. Pero aquí, súper bien acogida. Yo no soy muy sedentaria. O sea, he viajado harto por el país, entonces me gusta estar aquí. Yo estoy feliz de estar acá. Son la una y media. Nos quedan una hora y media para estar acá. Y de verdad que ya se nos va apretando el corazón porque sentimos que... que esta oportunidad uno... no se vuelven a repetir. Son oportunidades únicas. Mira, acá está el busto de don Eduardo Frey. Sí, bueno, esta base se llama Eduardo Frey. Principalmente porque el presidente Eduardo Frey fue el impulsor de la creación de esta base. motivado a que el año 67 se colapsó la base que teníamos en Islas de Excepción, producto de una erupción volcánica. Años más tarde se hicieron los estudios y se pudo hacer la pista que es la... la que le permite a todo el resto de las bases poder... poder hacer sus operaciones acá en esta archipiélago. La ayuda mutua es la clave para vivir en el territorio antártico. Todas las bases están en permanente comunicación radial. Sin ir más lejos, Chile comparte con el resto de los grupos extranjeros la pista de aterrizaje. Nos queda media hora aproximadamente. Media hora aproximadamente. Así es. ¿Qué hacemos en esta media hora? Vamos a conocer la playa, a ver si eres capaz de tomar un poquito de agua en la playa. Ah, me está haciendo un reto, un desafío. No puedo creer que tengamos que quedarnos solos por unas horas. Me habría encantado quedarme tres días, cuatro días, cinco días. ¿A cuántos grados está esta agua? Debe estar unos... ocho, cinco grados aproximadamente. ¿Más fría que el agua del estrecho de Maragalli? Sí, de todas maneras. Acepto su desafío. Yo voy a meter... No estoy seguro de lo que estoy diciendo. Yo voy a meter la mano a esta agua. Que creo que es mucho más fuerte que meterse al estrecho de Maragalli. ¿Cuánto rato puedo estar con la mano adentro? ¿Lo que más aguante? No. ¿No? ¿Cuánto? Dígame usted. Usted me da las instrucciones. Tres segundos. Ya. Tres segundos. Así de la está. Sí. Y acá, venga. Aquí está la manito. Manito curicana. Manito alimentada con buenas carnes. ¿Ah? A partir de ahora, ya. Uno. No, pero cubierta. Cubierta, cubierta. Uno. Dos. Tres. Ya. Vamos. Es que va a transformar en un cubo de hielo la mano. ¡Ay, el abuelo! ¡Dios mío! Se casa rápidamente. ¿Tienen algo? Sí. Seca. Ya. Ya. Ya tú se vas. ¿Seguro? Sí. No, no me la siento. Ah, no tengo anestesia. Ahí sí. Se basó. ¿Dónde nos vamos ahora? Vamos al aerón. ¿A la aerónica? ¿Qué? ¿Nos vamos? De regreso al avión, claro. Ay, qué pena, chiquillos. Ya llega la hora de terminar. Llega la hora de irnos. Llega la hora de finalizar. La verdad... Que esto es un privilegio. Hay unos lugares que hablan antes de este viaje de la Antártica. Y hay unos lugares que hablan después de este viaje de la Antártica. ¿Vamos a brindar? Se acaba nuestra breve estadía en la Antártica. Cuatro horas intensas que este equipo nunca olvidará. Y sobre todo, nos llevamos la alegría de haber conocido a este grupo de chilenos que pasando por alto las dificultades, hacen soberanía en el continente blanco. Yo te quiero agradecer la visita, el que hayas conocido nuestras experiencias, las vivencias sobre todo. El programa que tú conduces busca eso. Busca que un lugar hable. Y creo que hoy día la Antártica habló. Y se llevan ustedes un mensaje muy importante para que el resto de nuestro país conozca lo que nosotros hacemos. Esto también es parte de nuestro país. Y aquí hay un grupo importante de chilenos que está convencido de eso. Para nosotros es un honor, un orgullo. Yo sé que represento a cada uno de mis compañeros. Porque yo sé que en el corazón de cada uno de nosotros también se va a ir el recuerdo de haber estado en la Antártica chilena. Y haber estado con ustedes que han sido tan buenos anfitriones. Así que gracias. Qué bueno que se lleven esos recuerdos. Y siempre van a ser bienvenidos cuando estimen Prudente venir a visitarnos nuevamente. Chiquillos, pueden venir un segundo. Quiero hacer un cierre acá con todos ustedes. Un CHI, pero con el alma, con el corazón, con toda la pasión del mundo. Uno, dos, tres. ¡Atención, chilenos de corazón! CHI, L, E, CHI, CHI, L, 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 L. ¡Viva Chile! No se sienten los aplausos con los guantes La cámara, ¿quién la tiene? Digan Antártica ¡Antártica! Este era el famoso bautizo con la chucha No me siento la cara, güey Yo me enseñé en el bautizo y me iba a hacer una oración Y me tapaba con la lora Después de este ritmo El ritual de bautizo que hacen a los visitantes Empezamos a despedirnos de este impresionante lugar Así es la vida, es la base Eduardo Freire Y nosotros tuvimos el privilegio de conocerla Señoras y señores, esto fue Lugares que hablan desde la Antártica chilena ¡Uh! Hoy en Cultura Prime